¿Qué tal amigos? Pues les deseamos éxito en todos sus proyectos, vamos a iniciar una nueva semana de actividades y en esta ocasión tenemos aquí un problema con esta camioneta, es una NP300 el problema que presenta esta camioneta es el collarín y en este video vamos a tratar algunos problemas que puede causar el collarín fallas y también qué es lo que tienes que hacer para evitarte gastar más, que agrave el problema y que te salga más caro, quiero hacer la especificación que ese problema que vamos a tratar del collarín puede ser en autos, camionetas, incluso hasta en camiones, es lo mismo sin importar el modelo de tu auto el año y demás, el problema del collarín es un problema universal podríamos decirlo así que nos vamos a ir aquí a esta camioneta, vamos a encenderla para que oigan ustedes el ruido el ruido particular que tiene la camioneta quiero aprovechar y enviar un saludo a mi estimado Siri de MundoSat, internet, internet de buena calidad él es el que nos proporciona acá internet en el taller y le digo mira sabes Siri ya sabes que estoy a la orden pero necesito un internet al 100 y si cuando subimos nuestros videitos, rápido no, según tiene internet de fibra y no sé que show pero si, buen trabajo, está bien vamos a seguir con tu camioneta Siri y esperemos dejarla al 100 como salida de agencia o peor, sale, iniciamos muy bien pues ya arrancamos la camioneta, vamos a accionar el pedal de clutch y presten atención al ruido que hace soltamos y se le quita, accionamos y lo vuelve a hacer soltamos el pedal de clutch y se le quita, entonces por favor introdúcete ahí a la parte de abajo ponle pause y vas a grabar ahí la campana de la transmisión para que se oiga un poquito mejor muy bien pues ahí tenemos este sonido, te vuelvo a repetir sin importar la marca de tu auto modelo, modelo, año, el problema del collarín es el mismo como lo puedes identificar, bueno el collarín cuando está malo empieza a sonar, es un balero que dentro lleva pequeños balines estos balines son engrasados con una grasa especial donde ya viene sellado el collarín entonces por el uso normal del auto se le acaba la grasa y empieza a trabajar metal con metal los balines que van en el collarín trabajan con el metal por eso es que suena ese ruido en particular a veces se puede prevenir el desgaste prematuro del collarín y esto se previene ajustando tu pedal de clutch si sientes que no tiene juego o tolerancia es el momento en el que lo lleves a tu mecánico o si tú lo quieres hacer buscándole hay que buscar la manera de tener juego o tolerancia en el pedal de clutch ¿cuál es el problema entonces que representa? en resumen cuando tú pisas el pedal de clutch es cuando trabaja el collarín el collarín se acerca al diafragma del plato o embrague y empieza a trabajar sueltas y se retira el collarín pisas el clutch y es cuando trabaja y empieza a trabajar en el diafragma de clutch ese es el ruido particular que hace este problema pues vamos a iniciar a desarmar para poder cambiar el balero collarín es necesario retirar la caca a veces solo basta por retirarla un poco sin desmontarla hasta el suelo y entonces cambiar el puro balero collarín en este caso vamos a revisar también el clutch y lo vamos a cambiar pero se puede únicamente reemplazar el puro balero collarín así es que vamos a iniciar y te vamos a mostrar como salió que tal amigos pues ya hemos bajado la transmisión de nuestra nissan np300 ya tenemos aquí el collarín el plato el disco y quiero mostrárselos para que vean ustedes como salió acá lo tenemos tenemos el plato el disco y aquí tenemos el collarín el collarín está compuesto de su base que es la que se puede ver acá es la base sus seguros y esto debe de girar pero el balero ya ni gira ya estaba a punto de amarrarse cuando se amarra cuando tú no lo cambias a tiempo este balero daña el diafragma del embrague que es este entonces podemos nosotros pues evitarnos ese trabajo ese costo adicional lo puedes tú prevenir solamente cambiando el balero collarín en este caso vamos a aprovechar y vamos a reconstruirle su embrague al cliente es muy bueno hacerlo cuando trae un cloche original si la camioneta tiene poco kilometraje es muy probable que le hayan puesto quizás uno original o que tenga su mismo embrague original como es este caso tenemos aquí el embrague la marca Nissan no entonces tanto el disco como el embrague son los originales de agencia entonces reconstruyéndolo como lo hemos hecho ahí en un video anterior te mostré como se reconstruye así es que este trabajo va a quedar como de agencia otra vez va a quedar muy bien así es que vamos a armar vamos a ponerle el balero collarín nuevo reconstruir y vamos a ver el resultado final y queremos que ahí estés pendiente para ver nuestro resultado muy bien muy bien pues acabamos de reconstruir el clutch me alegro mucho haberme encontrado con un clutch original ya que a la hora de reconstruirlo queda como si saliera de agencia no? como les he comentado en otros videos pasados hay diferentes tipos de pasta acércate por favor aquí tenemos el disco original también se empastó la pasta que se le puso es la original de fibra de vidrio así es que hasta acá tiene su número de parte y todo no? recuerden que habíamos dicho que le habíamos cambiado el collarín en algunos casos se puede cambiar solamente el balero y dejar la base como en este caso dejamos la base no la quisimos cambiar porque la base es la original nissan de agencia entonces es mejor que una de reemplazo solamente quitamos el balero collarín no? aquí tenemos el balero que se estaba amarrando aquí tenemos otro balero collarín nuevo así que solamente se extrae el balero y se le impone el nuevo no? así es que ya quedó todo aquí listo para instalar estábamos en el proceso de de terminar la reconstrucción y ya mi buen estimado amigo Siri dice que ya está le digo tranquilo porque no son enchiladas aquí en México así se le dice no? cuando las cosas no son así no? lleva su tiempo tranquilo que no son enchiladas no? pues ya terminamos de reconstruir vamos a armar y vamos a hacer la prueba final pues bien hemos acabado de armar la camioneta se le cambió el embrague plato disco y el balero collarín precemos atención voy a pisar el embrague ahí está ningún ruido quedó súper súper bien el embrague quedó suave muy suavecito el pedal así es que ahí está el trabajo esperemos que te haya servido este video y seguimos con más con más